Y llegaste todo, llegaste todo y todo cambió, autor y poeta, Maika, yo solía pensar que sabía que eras tú, no sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz, no sabía que existía un mundo así, no sabía que podía ser tan feliz, y la vida pasaba, pasaba de largo y vacía, sin emociones, no había nada, nada flotando en el aire, abrazándome el corazón, y llegaste tú, y el mundo me abrazó, y llegaste tú, y el mundo se paró, y llegaste tú, y me sorprendió, el poder que había en este amor, y llegaste tú, una bendición, aún recuerdo el momento en que todo cambió, el poder que había en este amor, y llegaste tú, una bendición, aún recuerdo, cuando llegaste tú, hoy que estoy en tu esbrazo, recuerdo mi soledad, y me río pensando en la de veces, que yo te dejé pasar, y llegaste tú, y el mundo me abrazó, y llegaste tú, y el mundo se paró, pero fue todo tan bonito, tan diferente, que toda mi vida y mi felicidad cambió, sí, sólo cuando llegaste, tú y ese amor, en tu semblante lo sentí, y lo vivimos los dos, y el mundo se paró, y llegaste tú, 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 y llegaste tú,